Ahora voy a poner calabaza, porque la calabaza es como la que le da el piso. Claro, como una base. La calabaza es como firme, ¿viste? Entonces ponemos calabaza. Bueno, ¿sabés qué importante? ¿Viste cuando te quedan así los troncos de la calabaza o los cabitos en casa, las colas de la calabaza? Sí, bien. Que quedan medio en el cajón ahí solas y desahuciadas. Y por ahí te quedó alguna zanahoria media putri, pero no del todo. ¿Media qué? Putri. Sí, media putri. ¿Viste cuando la zanahoria pierde su... que está todo blanda y... Yo la tiro. Bueno, ¿me da gomosa? Bueno, no chicos, no la tiren, no tiren. No se tira nada. No se tira nada. Cuando está gomosa, ¿qué se hace? Se pela la zanahoria gomosa, se pone la calabaza, la cola de la calabaza. Entonces la zanahoria y la cola, agua y un caldito. Se deja hervir, 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 después lo licúan. Y ahí nace. Y tiene una sopa de zanahoria y calabaza, que es un manjar. Perfecto. La comen con quesito mantecoso. O le agregas unos fideitos y ya está. Un manjar, no sale lo rico que es. Muy bien. Está buenísimo. El otro día lo hice y estaba chocha porque reciclé la comida. Bueno, ponemos un poquito... Entonces primero la calabaza. A ver, me cambió la vida ahora. Ve mejor. Veo como un claro. Como vivir polarizado. A ver, presta, a ver. Tuve como un claro de luz. Mozzarella. La mozarella tiene pocas calorías. Linda, mozarella. ¿Vos sabés que esta tarta de verduras brilladas la podés hacer también sin masa, como una lasaña para acompañar? Esta mozarella es muy sabrosa. Sí. Es una buena mozarella. Una marca buena, ¿no? ¿Trajiste? Sí, Estelita tiene ahí un tono. Dos amigos. ¿Cómo aprendió Estelita a hacer las compras? Sí, increíble. Vos sabés que hacer las compras es la base de la fortuna, ¿eh? Es una compradora. Por eso Coco está saliendo a la calle. Y hoy vamos a ver una nota tuya en la calle también, ¿eh? Claro. En instantes nomás. En un gran hotel de Buenos Aires. Mirá qué lindo. Yo estoy haciendo notas a hoteles. Estoy haciendo notas locas y divertidas. Muy bien. Ahora es la berenjera entonces, Marucha. Estoy a punto de irme de viaje, así que fíjense cómo se van a arreglar. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Sudáfrica? Yo lo veo en casa. No, a mí me gustaría ir a un safari. No, yo no. Sí, con los tigres y los pumas. Voy al zoológico de acá. Falaremos 10, 15 minutos de auto. Ponemos la muzarella. Bueno, ya estoy apurando, Gastón. Tengo dos manos nomás. ¿Cómo estamos hoy? No soy un pulpo. Como le digo a los chicos, tengo dos manos nomás. Dos. Ponemos zucchinis. Los zucchinis, que tienen que ser pesados. Recuerden eso que es clave. Todo pesado. Todo pesado. Sí, todo pesado. Para que sea bueno, no pesado de hinchazón. ¿Sabés qué pasa? Que volvemos a lo de mismo. Lo liviano está lleno de gases y de aire. Bien, bien. Por eso yo estoy gordito. Por eso sos pesado. No tiene peso. Pero sin gases. ¿Viste? ¿Sabés qué? Es como las palabras livianas. No tienen peso en sí mismos. No se apoyan. Como por ejemplo qué palabra. Eso todo va bien. Esas palabras necias. ¿Viste? Como cuando Bernie me llama así, yo son palabras necias. ¿Cómo te llamas Bernie? ¿Qué? Te llamé dos veces. Basta. Se acabó. Le corto el teléfono. Muy bien. Bueno, ponemos acá más muzarella. Otra capa de musa. Sí que está. ¿Me podés ayudar a esperar la muzarella? Pará, vení. Pégasela. Chicos, ayuden en algo. No puedo todo sola. Me pone muy mal a mí cuando compras el queso y después, viste, se pega. Esperá, no te obsesiones. Y que a mí me gusta bien derretidito. Bueno, y ahora le vamos a alternar porque a mí el pimiento como me hace mal, no le voy a poner tanto. Y como Coco no lo peló, lo voy a recalcar de vuelta, no lo peló. No lo peló. No lo peló. No lo peló. Entonces vamos a hacer así como un... Si ahora es tarde. Tarde. Ya está. Ya está. Ahora no te hagas el hacendoso porque... Entonces ahora le vamos a poner un pompurrí de cuartos, ¿ok? Perfecto. Ya está. Es como la pizza de... ¿De quién? De morrón. Ahí está. Cuatro nada más. Que tenés que andar peleando con el de al lado. No, me tocaba a mí. Claro. ¿La cortás en ocho? ¿A quién le tocó? Claro. ¿Viste cuando pedís una de anchovia y te ponen un chiquitito así a andar? Ahora te digo, Coco estuvo siendo la pizzería, si no nos trajo ni un pedazo de pizza. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Es verdad. Qué rica la pizza. Dentro de poco se viene la pizza casera, es caserita la pizza. Yo por la aceituna he pinchado más, no se entera. Ahí está, un poquito más. Ya. Ponen cuatro y son cinco. Y bueno, ¿quién se quedará? Y por último le ponemos un poquito más de muzarella. Qué rico, madre. Así, arriba, para que quede bien al descubierto todas las verduritas. Una tarta deliciosa, fresca, liviana, natural. Con una porciosita estamos, pero espectacular. Te digo, un menú ideal, light, para el día... ¿Hoy qué día es? Hoy es ocho, martes, ocho de junio. Martes. Martes. Por eso, dijimos que iba a ser sorpresivo el día light. El otro día fue jueves. Horno, fuerte, fuerte. Que caliente, que derrita, que se concentre. Bien fuerte, 20 minutos, un pup. Perfecto. Acá nos está diciendo mi lady que es el día de los océanos hoy. Así que le mandamos un beso al atráctico. Y al pacífico. Al pacífico. Y al índico. Y al índico también. Ahí está. ¿Quién se anima a trazar en el océano? Yo, todo. Yo, todo. Con tiburones alrededor. Vamos a la corte y ya volve. No, vamos a repasar la receta primero de la masa, ¿te parece? Así vamos paso a paso, ¿sí?